Bueno, estamos en el despacho del subsecretario de Seguridad y Tránsito de la Municipalidad de 9 de Julio. Siempre, evidentemente, el secretario de Gobierno, consideraciones al respecto. Pero vamos a hablar con quien articula todo el área de seguridad y en este caso de tránsito en un día tan particular desde dos puntos de vista, ¿no? El rally por un lado y la jornada que nos invita a tener plena conciencia a la hora de manejar. Bueno, Fabián Beltrán, bienvenido, un gusto. ¿Y cómo se están trabajando estos temas en un día tan trascendente y fin de semana, por otra parte, de la misma manera? Sí, buen día, Gustavo. Bueno, sí, estamos trabajando con la gente de seguridad propiamente que trae el rally federal y articulando juntamente con policía. Casualmente, hoy, en hora de la mañana, hubo una reunión en la cual estuvo trabajando el jefe de la Policía Comunal, el comisario director Guillermo Encho, con la gente, y tratando de ultimar todos los detalles posibles para que sea una verdadera fiesta para, no solo para los de julio, sino para la zona, teniendo en cuenta qué se trata. Esta noche, te vuelvo a reiterar, si bien ayer nuestro intendente y el secretario de Gobierno estuvieron haciendo algunas especificaciones en cuanto a los detalles de la carrera, hoy a la tarde tenemos... Así que, bueno, creemos y pretendemos que sea una fiesta para el partido de 9 de julio y para toda la zona. Bueno, además está decir que si bien Cadena 9 está publicando todo el mapa por donde se va a estar llevando adelante este rally, la precaución de cada vecino, ¿no? Porque esto es de sentido común, de cuidarse y para poder disfrutar. Bien, Fabián, bueno, este cambio de tema, vamos al día a día. Se está trabajando para que pronto sea una realidad el destacamento en Barrios Unidos. Bueno, ¿cómo marcha? Bueno, casualmente, la semana pasada, el día viernes, tuvimos una importante reunión con quien maneja la parte interior, diríamos, del Ministerio de Seguridad, el señor Guillermo Calviño, que es uno de los asesores que tiene el ministro Berni, y amén de haber hablado una diversa cantidad de temas, entre ellos la llegada de nuevas unidades vehiculares, patrulleros a esta ciudad, se estuvo trabajando también y dialogando en cuanto al tema del destacamento de Ciudad Nueva, que es un módulo que ha prometido el Ministerio y que, bueno, que está trabajando en eso y nos dijo que próximamente vamos a mantener ese módulo acá el 9 de julio para que podamos poner en funcionamiento el destacamento. Así que estamos a la espera, tenemos la esperanza de que prontamente Ciudad Nueva pueda contar con su destacamento policial, que es lo que pretendemos, que pueda tener su móvil policial y pueda tener sus efectivos para llevar un poco de tranquilidad o más tranquilidad a ese lugar de 9 de julio, que tan importante es, que tanto crecimiento demográfico ha tenido, que tanto crecimiento comercial ha tenido, así que tenemos la esperanza de que próximamente podamos estar en funcionamiento el destacamento de Ciudad Nueva. Bien, bueno, Javier, uno de los aspectos que está caracterizado tu gestión, no solo es de puertas abiertas, sino que dialogás con todos los sectores que hacen precisamente al área, y entre ellos recientemente has tenido un encuentro con una ONG, Flamante Seguridad Ciudadana, en el 9. Bueno, de esa reunión, ¿qué se rescata? Bueno, siempre uno tiene que estar tratando de dialogar con la gente, más que nada en el área mía, la que está relacionada con el ámbito de la seguridad, en esta oportunidad con Martín Viera, el doctor Martín Viera, que es uno de los referentes de esa ONG, con gente que la compone también, y bueno, una de las preocupaciones fundamentales era el tema del destacamiento de Ciudad Nueva, se estuvo dialogando por el tema de los controles de tránsito con alcoholímetro, y que nosotros casualmente, yo les decía que estábamos trabajando, porque esos alcoholímetros hay que llevarlo a calibrar a la Comisión Nacional de Transporte cada seis meses, ya lo habíamos llevado, cuando teníamos una demora, y afortunadamente esta semana estuvimos trabajando en eso, y hoy casualmente están llegando, así que vamos a volver con los controles nocturnos con el alcoholímetro para trabajar en distintos puntos de la ciudad, así que bueno, vamos tratando de ver cuáles son las inquietudes de la gente, y algunas vamos resolviendo en un tiempo, yo creo que lo más rápido posible para llevar estas inquietudes que tiene la gente a tratar de hacerla realidad. Bueno, una de las cosas que decía esta ONG públicamente es que invitan a la gente que hagan las denuncias cuando hay situaciones para ello, obviamente. También decían que a veces se desalienta que se realicen las denuncias. Entonces, ¿esto cómo fue analizado? No, tal vez no del área municipal, porque en el municipio no se recepciona denuncias. Es policial, perdón. Claro. Bueno, estamos trabajando fuertemente para eso, para tratar de... Hay dos instancias donde se pueden erradicar las denuncias, que es en comisaría o en la ayudantía fiscal, que también recepciona denuncias, que es el Ministerio Público el que tiene que llevar a cabo las investigaciones. Si bien la policía es un auxiliar de la justicia, el director de la investigación, de acuerdo a nuestro ordenamiento legal, a nuestro código de procedimiento, es la Fiscalía. Así que alentamos a que se realicen las denuncias pertinentes y la ayudantía fiscal pueda llevar a cabo la dirección de la investigación y poder llevar a cabo la instrucción pertinente de todos los delitos que se denuncian. Bien. Fabián, en su momento una de las preocupaciones que había en el marco de las denuncias estaba dado que determinados componentes que hacen al tendido de la línea eléctrica estaban siendo sacados de circuito o robados. ¿Hay una investigación en marcha? ¿Qué es lo que está ocurriendo con eso? Sí, hay una investigación en marcha. Es un delito que no es particular o que está solamente circunscripto al Partido 1 de Julio, sino que en varias localidades, por lo que hemos estado averiguando, en varias localidades o en varias ciudades o en varios partidos del interior de la provincia suceden hechos similares. Entonces se está trabajando con varias medidas desde la ayudantía fiscal para tratar de lograr esclarecer este hecho y teniendo particular trabajo interrelacionar con distintas investigaciones en distintos puntos de la provincia. Para ver si se trata de una misma banda o un mismo grupo de personas que se dedica a este tipo de ilícitos. Bien. ¿Algun otro tema de interés para los vecinos, Fabián? Bien. Continuamos con la campaña de educación vial a un buen ritmo. Esta semana nos tocó trabajar en la Escuela de Educación Técnica Nº 1, en Otto Krauss, donde se llevó personal de tránsito y trabajando con chicos de la educación secundaria. Esta campaña de educación vial la vamos a tratar de llevar a todos los puntos no solo de la planta urbana sino también del interior del partido. Y próximamente estamos trabajando ya fuertemente con la Agencia Nacional de Seguridad Vial y vamos a tener una capacitación para nuestros inspectores de tránsito, para el personal policial y lo queremos hacer ampliar. Y estamos invitando a distintos actores que trabajan en la misma realidad con partidos y ciudades aledañas a la noche de julio, que tienen la misma problemática que nosotros. Así que va a ser una intensa jornada que tenemos prevista seguramente para los primeros días de julio. Una vez que tengamos confirmado esto, se lo vamos a dar a conocer. Bueno, con esta imagen, el casco salva vidas, nosotros estamos hablando de este diálogo con el subsecretario de Seguridad Ciudadana y Tránsito en un día tan particular, reiteramos, Día Nacional de la Seguridad Vial.